Para esos amargados que vienen a estar sentados Que no bailan ni los ojos, aquí les traigo su tacita Para que la llenen de azúcar, pa' que bailen con dulzura Mueve la bate que bate, mueve la bate que bate Azúcar, como decía Celia Cruz Azúcar, que es lo rico de la caña Azúcar, como en dulces del café Azúcar, y pa' los amargados Azúcar Para esos amargados que vienen a estar sentados Que no bailan ni los ojos, aquí les traigo su tacita Para que la llenen de azúcar, pa' que bailen con dulzura Mueve la bate que bate, mueve la bate que bate Azúcar, como decía Celia Cruz Azúcar, que es lo rico de la caña Azúcar, que como en dulces del café Azúcar, y pa' los amargados Azúcar Azúcar, como decía Celia Cruz Azúcar, que es lo rico de la caña Que como en dulces del café Y pa' los amargados Azúcar 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 Azúcar